¿Qué es la camiseta de Chivas? Siempre hay que pensar primero en uno, lo más importante es el objetivo que tenemos nosotros, saber que con esta victoria nos acercamos cada vez más de mejor manera al primer objetivo que es la liguilla y después el tener esa motivación de saber que con eso prácticamente dejas fuera a Chivas creo que es muy importante. Sabemos que la diferencia en cuanto a los resultados últimamente es bastante amplia, pero sabemos también que un clásico es diferente, un clásico se juega de una manera distinta y hay que ser inteligentes con eso, no dejarnos llevar por las estadísticas que hoy hay y saber que es un partido que hay que jugar a tope y hay que ganarlo para que la gente pueda disfrutar al siguiente día. Siempre es bueno tener ese tipo de alicientes extra, pero al final lo más importante de todo esto es que llegaríamos a 31 puntos ganando, ya tenemos matemáticamente la calificación en las manos y nos ponemos en una muy buena posición con una ventaja y una diferencia de puntos bastante cómoda para trabajar de excelente forma lo que resta del torneo. Gracias. Gracias.